¿Video? Sí ¿Tomo las cámaras video? Nada que nomas es de pura cámara, ¿no es? No, también tomo video ¿Cuántos lados dices? Los 250 dólares Tengo la caja y todo está nuevo ¿Vas a querer las 500 lana? ¿Las qué? ¿Los 500 pesos para estas? 500 ¿Dónde te creas tanto lana? Que me costó, tío, que está nueva